¿A qué edad Diego Maradona convirtió el llamado Gol del Siglo? ¿A los 40? ¡Oh, Silvia! ¿A los 40? ¿Cómo a los 40, Silvia? No quiero ver a nadie. Tenés razón. A los 40 se retiró, Silvia. Antes se retiró Maradona. Ni llegó a jugar hasta los 40. A lo mejor hizo el Gol del Siglo, qué sé yo, cuando se retiraba. ¡No!